Quiero que se fijen atentamente en la mesa que nos ha preparado Maribel Learte. Es una mesa muy colorida y muy de ahora, de esta época, de Semana Santa. Son dulces típicos de Pascua, que van a aprender todos ustedes a hacerlo. Y una receta además que nos ha mandado un telespectador. Ahí lo tienen, fíjense. Maribel Learte, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Muchísimas gracias, porque cada miércoles pone la alegría y el colorido el plató de Palencia, es así. Gracias, Laura. Hoy, dulces típicos de Pascua. Dulces típicos de Pascua. Nos hemos adelantado un poquito a la Semana Santa para que a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los abuelos también, les dé tiempo de hacer ese huevo de Pascua para su ahijado, su nieto, su hijo. Entonces, como llevan un poquito de tiempo, es muy fácil, pero bueno, son un poco laboriosos para decorar. Entonces hemos hecho galletas de Pascua y huevos de Pascua. Ajá. Hoy vamos a aprender a hacerlo, estén muy atentos. Pero antes les vamos a enseñar a hacer un postre que nos ha mandado un telespectador, Maribel. Y es este mousse de chocolate y fresas. Mousse de chocolate y fresas que está súper bueno. Lo ha mandado Cipri, un telespectador que adelanto, que es un experto cocinero, fino cocinero, y con mucho gusto. Y además es que está muy bueno. Y creo que es una receta muy fácil. Compartimos la receta con los telespectadores. Vamos a ver a continuación en pantalla los ingredientes. Apúntenlo bien, porque luego me paran por la calle y me dicen que les falta un ingrediente y me pillan un poco así en blanco y yo no les puedo resolver la duda. Ahí lo tienen. Y la elaboración es súper fácil. Primero deshacemos el chocolate, lo deshacemos con mantequilla al baño María. Cuando lo tenemos deshecho lo apartamos un poquito y entonces ya batimos las claras a punto de nieve y añadimos el chocolate y la mantequilla a las claras y a la mermelada. Volvemos a batir y bueno, la nata es el punto final ya para decorar, pero es que ya está. Cuando ya tenemos el chocolate con la mantequilla añadimos la mermelada y las claras, bien batidito, lo ponemos en las copitas y está ya para decorar arriba. El sirope de fresa que lo tenéis debajo de la copita, veis como si fuera una rayita de color fresa, eso es sirope de fresa. Entonces eso se pone, está buenísimo, lo ponemos debajo del mousse, luego colocamos el mousse y luego ponemos la nata. Voy a decir lo de siempre, esta nata es esa que engorda menos, que es nata vegetal, está súper buena. Bueno, llegados a estas alturas del año interesa que engorde poco, ¿eh? Es poco, operación bikini. Operación bikini. Y luego pues como se trata de fresa, ponemos el puntito ese de una fresita o un trocito de fresa encima. Ajá, parece sencillo. ¿Tiempo de elaboración aproximado, Maribel? Pues sencillo, yo te digo que no me ha llevado más de media hora, ¿eh? Sencillo, sí, sí. ¿En hacer este postre? En hacer este postre, es sencillo, es bonito y está muy bueno. Y bueno, Cipri, hay que darle la enhorabuena, Cipri de Guardo, experto cocinero. Y a su pareja, Tere, también le vamos a dar la enhorabuena porque ella de vez en cuando me manda por WhatsApp, me manda pues decoraciones. Como sabe que compartimos decoración, ella y a mí nos gustan las dos. Pues bueno, Tere, desde aquí muchas gracias a los dos por participar en nuestro programa. Claro que sí. Pues gracias, sí, un saludo enorme a Guardo, a Cipri y a Tere, a esta pareja que nos han mandado este postre que hemos compartido con todos los telespectadores, que es sencillo y que seguro que mucha gente en su casa ha tomado nota y lo va a hacer. Esa es la receta, sigan mandando. Maribel, yo, se me había ocurrido que nos pueden enviar recetas típicas de los pueblos, estas centenarias, para no perder la tradición. A mí me parece estupendo. ¿Se atreve a hacerlas? Sí, además, con una salvedad que si me equivoco, pueden escribir y decir, Maribel, te has equivocado, porque a mí también me gusta aprender y creo que de los de antes, pues es bonito seguir la tradición y aprender, es importante. Claro que sí. Bueno, pues recetas típicas de su pueblo, de estas centenarias, de las que hacían sus abuelos, nos las envían y Maribel, ese es el reto que le ponemos, que seguro que lo hace estupendamente. Vamos con dulces típicos de Pascua, estos huevos que la verdad nos han llamado a todos la atención, Maribel. Bueno, estos son los huevos de Pascua, estos huevos se regalan, es tradición, bueno, en Cataluña es muy tradicional, en Inglaterra, en el extranjero es también muy tradicional y ahora pues se ha puesto en casi toda España, pues como una novedad. Estos huevos se regalan a los ahijados en Pascua y bueno, también a los nietos, a los hijos, es un detalle el día de Pascua ir a casa del familiar y bueno, pues tener un detallito o una galleta o un huevo de Pascua. Voy a explicar... ¿Quién está poniendo los guantes, Maribel? Ya me estoy poniendo los guantes, voy a explicar así de una forma rápida cómo se hace el huevo. Una masterclass. Una masterclass, es fácil. Primero utilizamos un chocolate que está aquí, lo veis aquí, es un chocolate que está como en escamas, se llama Candy Mills. Este chocolate se utiliza, es muy bueno para hacer este tipo de repostería, se puede utilizar el chocolate que utilizamos todos los días, pero el huevo pesaría mucho más. Hay de muchos colores, ¿no? De muchos colores. Este es, como el chocolate blanco, pues lleva un colorante que, bueno, no se advierte para nada, totalmente sano, no pasa nada y es muy exquisito al paladar, muy fino. Ajá. Entonces, se puede hacer con el chocolate que utilizamos siempre, pero el huevo pesaría mucho. Entonces, esto, en esta clase de repostería, este chocolate se utiliza mucho. Candy Mills. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos un molde con forma de huevo, cogemos un pincel, este chocolate se disuelve en el microondas. También se puede hacer en el baño María, al baño María, pero en el microondas lo hacemos más rápido. La única precaución que hay que tener es que tenemos que estar muy pendiente para que no se queme. Sí. Entonces, no podemos dejarlo en el microondas y marcharnos, no. Estamos un poquito pendientes, lo sacamos unos segundos, ¿eh? Le damos la vuelta con el pincel, lo volvemos a meter, le damos la vuelta y cuando vemos que tiene una textura ya bien para trabajarlo, lo sacamos. Si vemos que todavía está un poquito espeso, pues hacemos una pequeña trampa, echamos una cucharadita de aceite de girasol. Eso dejará que el pincel resbale mejor y será más fácil de trabajarlo. Pero bueno, muy bien, muy fácil, ¿eh? Entonces ya cogemos el molde y con el chocolate untamos el molde bien, lo cubrimos todo bien y lo metemos al frigorífico, no al congelador, al frigorífico normal. Lo tenemos pues unos cinco minutos o una cosa así. Pasados los cinco minutos lo volvemos a sacar y le volvemos a dar una segunda mano. Que vemos que este chocolate se nos ha puesto ya un poco más duro. Volvemos a meterlo al microondas, volvemos a repetir la operación. Le damos otra segunda mano y lo metemos al congelador, así como máximo tres manos. Una vez que ya le damos la tercera mano, le damos la vuelta, lo dejamos en el congelador y ya vemos que sale solo el huevo. Entonces, una vez que hemos sacado el huevo, yo aquí tengo dos huevos. Salen las dos mitades. Salen las dos mitades, yo hago el proceso, lo hago con los dos, con las dos mitades. Entonces ya con este mismo chocolate, cogemos, untamos el pincel, lo bordeamos así alrededor. Bueno, antes pues esto lo igualamos un poquito, esto está hoy sin igualar. Y ponemos aquí unas chuches o una frase graciosa. Yo pues podía poner, Carlota, qué buena cocinera eres, porque el otro día cocino muy bien. Entonces luego lo tapamos con unas chuches y lo dejamos que se quede un ratito para que se una. Que se quede bien pegadito. Que se quede bien pegadito. Como es un chocolate tan sumamente fino, a veces nos puede romper, como ha pasado aquí. No pasa nada, se vuelve a meter en el molde, volvemos a coger el pincel y untamos por donde se ha roto. Se vuelve otra vez a arreglar. Cuando ya lo tenemos bien y ya lo hemos tapado, que ya hemos metido las chuches, la frasecita, lo que queramos de sorpresa, lo dejamos que se seque un rato y luego lo podemos adornar pues con fondant alrededor. Que eso, al mismo tiempo que adorna, pues tapa esas pequeñas imperfecciones que solemos hacer cuando todavía no estamos muy expertas en hacer huevos de pascua o lo que sea. Y así es sencillo, luego ya es la decoración que uno quiera con fondant. Y luego ya es la decoración que uno quiera con fondant con piedrecitas o incluso sin nada, que quedan también muy bonitos. Pero claro, tenemos que tener un poquito más de cuidado al hacerlo. Bueno, la primera vez que nadie desista, que puede pasar, que se rompa el huevo, se vuelva a arreglar, que no pasa absolutamente nada. El final es este. Bueno, se vuelve a poner en el molde, se vuelve a dar una capa de chocolate, se mete en el frigo y se puede arreglar el fallo. Y se puede arreglar perfectamente. Bueno, mientras tenga solución. Sí, perfecta. Y luego está muy bueno. Y luego Maribel, si lo ven todos ustedes, lo ha envuelto en papel celofán que queda una presentación estupenda. Luego, pues con un lacito, eran los que tenía yo por casa, un papel celofán y ya está. Bueno, podéis ponerlo incluso en unas bolsitas hechas, para otra vez haremos otro tipo de envoltorio de regalo que es muy bonito, que también lo podemos hacer en casa, con unas bolsitas de cartón rizado, que es muy fácil de hacer. Pues he aprendido los telespectadores a hacer huevos de Pascua, que seguro que es una actividad que lo pueden hacer muy entretenida. Pero también ha traído galletas. Sí, he traído galletas y las he puesto también de Pascua. Las galletas, como ahora ya sabéis, que están como muy actuales, que muy de moda. Bueno, pues lo mismo que hay galletas de Navidad, hay galletas de Pascua. Entonces, lo que nos hemos adornado son huevos, en forma de huevo, y hemos, pues como nos ha parecido, o sea, pues con flores, con lo que sea, estamos en primavera casi, pues venga, con flores y con detalles, que hacen mariposas, lo que se nos ocurra. Esto es muy creativo y lo que te se venga a la imaginación. Fíjense qué presentación. Es que esto en cualquier celebración es una maravilla. Luego hay alguna galleta que va a un lacito, que es cuando la sacamos del horno, que todavía están en la bandeja reposando, pues podemos hacer como un pequeñito taladro con un palillo y luego podremos meter por ahí un lazo, porque taladrar el fondant es fácil. Así que yo creo que es una cosa que puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y las tartas maravillosas de Maribel, que llaman la atención, que a tantísima gente les gusta, una semana más se supera y nos ha traído otra tarta diferente. Sí, hoy la tarta va en homenaje a una pequeña amiga que es que me ha dejado sorprendida. El sábado le estuve enseñando cómo se hacían las galletas y me llevé una sorpresa grande porque casi me da a mí una lección. Su manejo de la masa fue tan increíble que yo me quedé mirada a sorta porque me parecía imposible que una niña, que era una niña de tan solo 11 años, pudiera manejar la masa de esa manera y pudiera ser creativa como lo fue. Así que, Carlota, yo no sé si me estás viendo, pero un besazo enorme porque eres una experta cocinera. Entonces, hoy, con tu permiso, te echo una corona. Una corona porque hoy tú también eres la reina de nuestro programa. Ahí está. Hoy tú eres la reina y también es el rey, el del postre de guardo. Hoy tenemos dos reyes cipri. Carlota y cipri son los protagonistas hoy de... Los protagonistas hoy de nuestro programa, Laura. Del programa. La tarta la ha quedado espectacular. He puesto un huevo de Pascua, es un huevo de Pascua, un conejito, porque en Pascua es muy típico la figura del conejito, los pollitos saliendo del huevo y, bueno, yo creo que a Carlota le va a gustar. Cuando quiera aprender a hacer pollitos y todo eso, yo la enseño a lo que quiera porque es una divinidad de niña. Seguro que está encantada. Maribel, pues le agradecemos una semana más que nos haya enseñado a hacer postres sorprendentes, algunos muy fáciles, como los que nos han mandado estos amigos de guardo, cipri y tere, y estos huevos de Pascua que son auténticas joyas y las galletas y la tarta también. Nos vemos en nada, en siete días, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Laura. Cuando vienes a una fiesta esta, ¿eh? Gracias, Laura. Todo el equipo se junta, es una cosa... Ha conseguido algo que es estupendo. Todo el mundo se junta aquí en el plató, Maribel. Gracias. Solo tengo que decir de verdad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.